Logramos realizar la gestión con Cinema Procinal para traer a más de 40 niños de los barros, las playas y Arenal que en su gran mayoría no habían tenido la oportunidad de asistir a una sala de cine y ver una película. Por eso el día de hoy realizamos esta actividad brindándoles el transporte, el refrigerio y el ingreso a esta sala de cine para que tuvieran la oportunidad de ver una película animada que está en estreno y además inspirada en las costumbres, idiosincrasia y la hermosa cultura de Colombia. Es por eso que también queremos dar un mensaje profundo de valores, de principios y de respeto a nuestro prójimo y sobre todo a la familia. Vamos a continuar realizando durante todo el mes de diciembre este tipo de actividades en el marco Plan Navidad de la Policía Nacional utilizando el tiempo libre de nuestros niños, niñas y adolescentes de manera óptima y oportuna.